Vamos a contarles ahora que un conductor de motocicleta murió en un accidente de tránsito que se registró en el norte de Guayaquil. Esta es noticia fresca, calientita. Se presume que el fallecido circulaba a exceso de velocidad. Complemento. Veamos. El conductor salió expulsado del vehículo luego de perder pista e impactarse contra la acera. El mortal accidente de tránsito se produjo en horas de la madrugada sobre la avenida Calderón, que une las Américas con la Benjamín Rosales, norte de Guayaquil. Se deduce que ha venido a una velocidad no prudencial. Se ha proyectado su cuerpo y el resultado es que el conductor en el hecho falleció. Sus prendas a un lado, la motocicleta y el cuerpo como ustedes pueden ver. La víctima fue identificada como Jorge Carrasco Mazón. Trabajaba como supervisor en una empresa de seguridad. Se presume que aunque llevaba el casco de protección, no lo traía puesto al momento del percance. El casco tiene rasmillones, pero no hay muestra de que él lo llevaba puesto. El casco está a un lado también del cuerpo y se hubiera tenido el impacto con el casco. Y como resultado tendría que haberse cuarteado o partido el casco y se hubiera salvado. El siniestro está siendo investigado para determinar las verdaderas causas. Las causas de muerte más continua y más frecuente en este tiempo son sicariato, seguido por accidentes de tránsito. Así es. Femicidios. Femicidios. Sí. Femicidios. Está arriba, está arriba. Y obviamente por el COVID, por el COVID-19. Estos son los cuatro factores que se están llevando a la gente para el otro lado. Pero la mano del hombre, la mano maldita del hombre está ahí presente. Accidentes cuando no se toman las precauciones. En nuestro sentido, pésame a los familiares del señor conductor que nadie está libre de pasar una desgracia siempre y cuando usted no tome las precauciones. Velocidad. No digo que está el de aquí este accidente que haya sido por alcohol. Claro. Y no usar las debidas seguridades para conducir. Por supuesto. En el caso del motociclista, el casco de protección.